¿Qué palma es? ¿Coco de aceite? Estamos haciendo una palma de coco de aceite. Como están bien caros los limones. Están juntos los dos árboles. Mejor el árbol del limón. A la vuelta igual. A la vuelta igual. ¿Ya soltó? Sí. Es una bola. Ahí está. Puse la calica. Con la coa ¿no? No tiene coa. No tenemos coa. Cuarta. Ya queda tornada. Ahí está. No le falta ira. Ahí va. Ahí. Por esa y derecha. Operación hacha. No le falta la hacha. No le falta la hacha. No le falta la hacha. Es bajarla allá. Ahí. Ahí. Es de la selva amazónica. Es de la selva amazónica. Es de la selva amazónica. No hombre. Te mueres de hambre tú. Mucha gente no sabe. Eso. Mucha gente no sabe. Mucho далé.